Tengo una idea ¿Qué tal si hacemos un juego de verdad? Ajá Le doy dos granadas de impulso y así nos tenemos que tirar Nah Bueno, Julio me tiene que ir Ajá Ajá Sí, gracias No, me lo puedo creer, me sería mal ¿Sabes que te estás matando, verdad, Mark? Sí Algún problema ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, no, otra vez ya me maté Chesa Abuso de la comunidad Abuso de la comunidad, ¿por qué? A mí me prometieron un pico A mí también Me dijo César Me matas a pico, te doy un pico y lo maté a pico y no me lo dio ¡Ey, estás pendejo! ¡Tú nunca vas a matarte a pico! Sí, hasta Luisa dio Sí, hasta Luisa dio Estás loco, al que le dije fue al Nico Sí, al que le dijo fue al Nico Y sí se lo dio Y sí se lo dio Pero tú y yo estábamos con Luisa, ¿te acuerdas? No me acuerdo, ¿cuándo hace un pico tiene eso o qué? Es que Luisa me estaba matando a pico también ¿Ayer? 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 No, capaz que tú solo dijiste y... Y yo nunca dije que sí No, te quería matar igual como te maté Te quería matar como te maté como te maté Ya se mató Hola Hola ¡Ey, puta perra! ¡Ah! ¡Está pico! ¡Está pico! ¡Está pico! ¡Está pico! ¡Hijos de ese! Siempre decís ¡No va! ¡No me lo creo! ¡Espérenme! 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 ¡Ya no regreses! Y ahorita ya no regresa el vato ¿Dónde está? Aquí está Amigos 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 Aquí estoy we No me dejen solo, por favor Ah, soy yo, perdón, man Que verga, ¿porque me abrió? ¡No! Me abrió solo el de cochinero, wey ¿Dónde? No podía hablar, no podía hablar en ti A la verga, me metí para acá por aquí ¿Qué coño? ¡Espérenme! Yo le he hecho muy caro ¡A la verga! ¡Espérenme! 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 ¡Está petando, güey! ¿César? ¿Qué hago? ¿Por qué no hablas, bro? No sé, bro, me deja hablar ¿Te viste como te maté el pico? Ay, esa mamá, que... Te maté el pico, bro Está bien, bro Ni yo me lo creo, me debes un pico Ajá Este es lo que inventas Mira, mira, ¿quién ganará? ¿Quién va ganando? Espérate Muchas gracias por irme curando Si es para que salgas, cobarde Bate, rompela, rompela, rompela Rompela, sacudea Oh, le bajé misitos Hostias, verguero, cuánto fue ese coppetazo a la verga Un honor haber jugado contigo, mamá Otro ah neta no me desgues con cesar ay ay bonito no Mark ay bonito César ay bonito dejamos equipo César no César 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 hijo de tu puta madre ah ahora que a ver ahora que a ah ah te saco te saco te saco oh perdón 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 bro esta escrutin ah 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 voy a tardar por ahora vengo corre ya corre rápido César ah te puedes suicidar por favor una pregunta César que pasa te puede cambiar cambiar que que me maté no sé qué pasó me mató la sola me maté que te mató tu papá te quieres aprovechar de un niño me maté yo sola verga no mames pero yo te abrí en la grieta por eso te moriste tú no me llevaste la grieta corre rápido corre rápido corre rápido me maté que 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 ya vamos a matar la frase clonete clonete ni no 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 matelo el clonete está aquí pero no sé ¿Qué es lo que es lo que es? No. ¿Qué es lo que es? ¡Corre! ¡Corre! ¡No se puede nada, Manu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No se puede! ¡No! ¡Se me la pegó! ¡No! 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 ¡Y luego no hago ni nada! ¡No! ¡Atra vez! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya vamos! ¡Suscríbete! ¡Caida! ¡Me debes disparar! ¡Ay no mames! ¿Es tuyo? ¡Que verga me queda atajado! ¡No te pegue! ¡No te pegue! ¡Aaah! ¡No! ¡Estaba poniendo trampas! ¡Bueno! 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 ¡Toma el que debe matarte a pico luego! ¡César! ¡Ego! ¡Una pregunta! ¿Quién es más bueno? ¿Tú? ¿O tú o Manny? ¡Yo algo! ¡No! ¡Para cuidar! ¡Para cuidar! ¡Te haya quedado a 10 de material! ¡No! ¡No! ¡Ya he cruzado! ¡Qué pedo! ¡Nunca voy a poner la trampa! ¡No voy a poner la trampa! ¡Como esto bien se servía! ¡No voy a poner la trampa! ¡No voy a poner la puta trampa! ¡No voy a poner la puta trampa! ¡No voy a poner la 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 trampa! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ganó? Yo... Lo mateé a pico una la 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 y y ¡No, no, 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 no! ¡Inna! A la verga Yo no me mató Yo Yo tengo los colores Mis audífonos son igual que los colores De los que Bueno no me dijo No me dijo No me dijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que vamos a ayudarle a mi niña Como me cae bien Ay no, me lo puedo joder Yo me estoy disparando Antes como el Cesar presumía mucho de que era bueno Antes, ah no, ese es Cesar Antes como que decía No, ma, que mal Y me enojaba mucho, ah no, ese es ma Este es ma, este es Cesar, soy tu equipo Ah no, aquí no hay equipo Cesar Soy yo Bueno, no hay equipo Y todavía le das a Cesar la kill Cualquier otro deje tocar Pico, pico Cesar la va a ganar con 4 kills No, me mata No, se bajó Se bajó A la verga we Cuánto vidas me quité A mi nadie me va, pero nadie me quiere Uy, bravo Ay, hijo de puta Qué bien tocado ¿En serio, bravo? ¿Cómo te fuiste con un mugre asesinato? ¿Cuánto? No estaba todo escudo No estaba toda la vida No tenía toda la vida Por eso estaba Oh ¿Cómo sabes? Ya aparece la vida El último ¿Quién se dio? Ah, el Gerardo Ah, voy a jugar una última ¿Por qué? Este va Hay que tener el Gerardo No sé por qué no habla del teléfono ¿Por qué no te va a matar como yo? Espera, espera, espera ¿Qué? Solo me ha vuelto Solo me ha vuelto a la arma Ya llegué, nenas Ya sé ¿Quién es esa? Es que nada ¡Papá! ¡Papá! ¡Uuuh! Ese güey está en la cagada ¡No, vete, vete! ¡Piérate! ¡Pu** madre, Clowtay! ¿Qué? Le pegué dos de ochenta ¡Papá! 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 César César ¿Qué? Que tienen que hacer un aseo en su casa. Bueno, él no. Bueno, él no. Ah, no tengo vida. Han visto. Vete, es que estoy tirando. ¡Hijo de toda su puta madre! Ya me voy a ese guacho, güey. ¿Por qué? No, me tengo que ir, güey. Ya va a llegar mi papá. Ahí jugamos mañana, güey. No, güey, no me agüito porque me hayas tumbado, güey. No hay pedo. No, ya perdón, güey. Ya estás acostumbrado. Sin modo, me caigo hacia allá. Tu hermano ya no se va a conectar, ¿verdad? Tampoco, como tú. ¿Eh? O sea, tu hermano tampoco ya no se va. ¿Dónde vengo? ¿Unes cuatro o qué? No sé, güey. Tengo que limpiar la puta casa para verlo. Tengo que limpiar la puta casa para verlo. ¿Y tú no qué te ibas a hacer? ¡Chinga de su madre! Cuatro... ¿A que ahora gusta que llegue mi papá, güey? ¿Vos? Ya no. Ya no. Ya no. Un pico no está... Un pico no está... Me estoy curando como Flash, batonitas, apurarle. No, pues ya me llegó... Me pensé que me iba a llegar otro pandero. Espera, ¿qué te dije, eh? ¿No puedo editar esto? No me dejaba editar esta cosa. No, ya morí. No, ya morí. Es el resultado. Es el resultado. No, que joto. Que joto, güey, me sacaste de mi fogata. No, que me va a matar a Pico, loco. No, ya morí. Te saqué a la verga que era la... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La verga!